Amigos y amigas, me da gusto ser nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información más relevante en su informe de la jefa de gobierno. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señala en su tercer informe de gobierno que se invierten 25 mil millones de pesos para la educación en la Ciudad de México, incluyendo 1 millón 200 mil becas a niños y a niñas del sistema público con apoyo mensuales entre 400 y 500 pesos. Vamos a escuchar el mensaje, el discurso que dio en su informe. El derecho a la educación, invertimos cerca de 25 mil millones de pesos de la siguiente forma. Apoyo a las estancias infantiles. A partir del 1 de enero de 2019, las estancias infantiles del DIF y los CENDI de las alcaldías son gratuitos porque son parte de la educación pública. Para finales de 2019, habíamos aumentado la matrícula en un 30% y se remodelaron 185 de los 249 existentes. Apoyamos con infraestructura y protección civil a 206 centros comunitarios certificados por el DIF. Inversión en reconstrucción y mantenimiento mayor del 65% de los planteles educativos de educación básica de la ciudad, con una inversión histórica de 2 mil 190 millones de pesos. El programa La Escuela es Nuestra Mejor Escuela. Entregamos a las madres y padres de familia un total de 748 millones de pesos en tres años para la aplicación del mantenimiento de 2 mil 791 planteles educativos. Un programa autogestivo que inició en la ciudad y que hoy es un programa nacional. Otorgamos becas para el bienestar de niños y niñas. Mi beca para empezar a todos los niños y niñas. 1.2 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria públicas que incluyen apoyos mensuales de más de 400, 435 y 500 pesos. Además del apoyo de útiles y uniformes escolares que duplicamos el primer año que va de 840 a mil pesos por nivel educativo. Esta beca universal sustituyó a la de niñas y niños talento que se otorgaba solo para unos cuantos y generaba competencia y desigualdad. Para nosotros apoyo universal significa bienestar. Ampliamos la cobertura del programa de alimentos escolares fríos en 30% y a finales del 2021 llegaremos junto con la SEP histórico a 940 escuelas con alimentos calientes en las zonas de mayor marginación de la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué es lo que dijo sobre el accidente en la línea 12 del metro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia, afirmó que siempre estará del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Vamos a escucharla. La línea 12, donde 26 personas perdieron la vida y muchas otras sufrieron graves daños y la consecuente suspensión del servicio de la línea 12 desde mayo, lo primero para nosotros ha sido dar atención a las víctimas. Un servidor público de alto nivel está en contacto permanente con ellas y la Comisión de Atención a Víctimas formuló un apoyo integral a cada una de las familias. Por otro lado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contrató una de las mejores empresas para desde el gobierno dar a conocer públicamente el análisis causa raíz del siniestro. Sus resultados se han puesto a disposición de la ciudadanía en la página de transparencia de la línea 12, donde se han subido todos los documentos de construcción, mantenimiento y estudios. A nosotros nos corresponde también poner en marcha la línea y por ello se eligió un grupo de expertos prestigiados para desarrollar las bases técnicas y el proyecto ejecutivo de reforzamiento para la línea 12, para una línea 12 segura. Queremos reconocer que las empresas que construyeron la línea han estado a la altura de las circunstancias y han decidido apoyar a los habitantes de la ciudad para que lo más pronto posible se reinicie la operación de forma segura. Cada semana estaremos informando. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia, con sus propios procedimientos y de forma independiente y autónoma, está haciendo su investigación y ahí les corresponde informar. Tenga la certeza que siempre nos comportaremos como nos hemos comportado hasta ahora, del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Vamos a escuchar qué dijo de su modelo republicano de austeridad y economía moral es viable, afirma la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Añade que la inversión privada es indispensable, pero el Estado debe garantizar derechos y bienestar. Y también añade que se ha manejado la deuda de forma responsable. Vamos a escucharlo de su viva voz. El manejo responsable de la deuda pública se refleja en las calificaciones crediticias AAA por parte de las agencias calificadoras Fitch, HR Ratings y Moody's. Además, hemos mantenido resultados sobresalientes en las evaluaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que realiza a todas las entidades federativas. El modelo republicano de austeridad y economía moral es viable, brinda resultados y tiene un alto sentido humanista, atiende a los más pobres, se invierte donde históricamente no se había hecho para reducir desigualdades y se impulsa la economía desde abajo. Para nosotros, la inversión privada es necesaria e indispensable, pero el Estado debe garantizar derechos y bienestar. Asimismo, los bienes públicos deben proveer prosperidad para todos. Por esa razón, recuperamos espacios públicos que estaban concesionados. Así, en vez de un centro comercial privado en un espacio público, hoy existe en Constitución de 1917 una preparatoria pública y un museo público. En vez de un parque privado en el Ecológico de Xochimilco, un parque público y gratuito. Y en vez de una avenida Chapultepec que quería concesionarse a plazas comerciales, la rescatamos con recursos públicos como una de las mejores avenidas y más seguras de la ciudad. En vez de seguir privatizando la Magdalena Michuca, la entregamos a la alcaldía Iztacalco. De igual forma, tomamos la decisión de no renovar las concesiones de la comercialización del agua. Y ahora se administran por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Tan solo en dos meses, imagínense, con la concesión durante muchos años, retiramos la concesión y en solo dos meses, la recaudación aumentó en 200 millones de pesos, cobrando a quien antes no se cobraba, principalmente a los grandes. Dice Claudia Sheinbaum que está contenta por lo logrado como jefa de gobierno. Sostiene que en los próximos años se dedicará a la reactivación económica, social y cultural de la Ciudad de México. Promete trato republicano a los nuevos alcaldes. Vamos a escucharla. Estoy contenta por el trabajo realizado y con enorme entusiasmo de seguir adelante. En los próximos años, dedicaremos nuestro esfuerzo a la reactivación económica, cultural y social de la ciudad después de la pandemia. A consolidar los programas impulsados. A fortalecer la modernización del metro y la puesta en marcha de la línea 12. Los programas de abastecimiento de agua, la sustitución del transporte concesionado y la tarjeta de movilidad integrada. El fortalecimiento del mantenimiento de la infraestructura de la ciudad y a la seguridad. Vamos a trabajar de forma republicana con el Congreso de la Ciudad de México y con los nuevos alcaldes de la Ciudad de México. Pero no vamos a olvidar jamás que formamos parte del movimiento de transformación que alcanzó el triunfo electoral el primero de junio de 2018. Un movimiento con ideales claros y que tiene como mandato popular eliminar la corrupción y los privilegios de los gobernantes, ampliar la democracia y el bienestar para consolidar un México de progreso con justicia. Por eso, con la autonomía, dedicándonos a la ciudad y a sus habitantes, siempre reivindicaremos nuestro origen y nuestra confianza en la transformación que cabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con nuestras características y formación, nunca olvidamos, nunca. Ahora vamos a escuchar a la jefa de gobierno que dice que está del lado de la cuarta transformación. ¿Qué es lo que dijo? No es tiempo de futurismos ni de agendas personales, asegura la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Añade que corresponde la unidad ante dos proyectos de nación. Nosotros estamos del lado de la cuarta transformación de la vida pública de este país. Eso es lo que dijo la jefa de gobierno. Vamos a escucharla. Por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo. Y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018, nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México. Son millones con esperanza en el porvenir y no podemos ni vamos a fallar. Son dos proyectos de nación. El del pasado y el del futuro. El de la inclusión, el del presente y el futuro. El de la inclusión, la honestidad, la justicia y las libertades. Y nosotros estamos del lado de la transformación. Y por ello, hasta el último día, nos guían los principios de no robar, no mentir y jamás traicionar al pueblo. En este año, conmemoramos siete siglos de fundación del México Tenochtitlán. Vamos a ver qué dijo en el combate a la corrupción. Con combate a la corrupción y a privilegios de altos funcionarios, se liberaron 25 mil millones de pesos en el gobierno de la Ciudad de México. Afirma la jefa de gobierno en su tercer informe. Y añade que la deuda pública no aumentará en términos reales. Vamos a escucharla. la fórmula, acabar con los privilegios de los altos funcionarios y la corrupción, que tan solo en el primer año nos permitió liberar 25 mil millones de pesos para la inversión pública. Aún con la reducción de ingresos por la crisis económica, cumplimos con el compromiso de aumentar los salarios de la policía por tercer año consecutivo, inédito en 9% anual, y la de los trabajadores de base y nómina 8 en dos puntos por arriba de la inflación. Y se ha logrado un trato digno a los trabajadores y trabajadoras y una relación institucional que no había con las representaciones sindicales. Al cierre de agosto de 2021, el saldo de la deuda pública de la Ciudad de México es de 90 mil 661 millones de pesos. Monto que se encuentra dentro de las autorizaciones del Congreso de la Unión y del Congreso de la Ciudad de México. Con respecto a 2020, representa un desendeudamiento real del 3.7%. El compromiso es que al final de la administración respecto a 2018, no aumente el endeudamiento en términos reales. Lo único que podemos agregar, amigos y amigas, que los habitantes de la Ciudad de México tienen a una gran gobernante. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, compártela para que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador con la cuarta transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video.